Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa ¿Puede compartir con el pueblo que nos está sintonizando en esta hora de la noche cuando ya ha llegado a la parte final de este primer día de estudio bíblico? ¿Cómo el Señor ha podido hablar a su corazón y a su vida con este mensaje? Amén, amada hermanita, en esta noche he aprendido que el Señor aún sigue atrayéndonos con esas cuerdas de amor, que sólo Él sabe, que Él conoce aún nuestro dolor y aquí he aprendido que el Señor hoy me ha dado fortaleza para seguir adelante, caminar hacia la patria celestial, amada hermana Amén, hermana, que el Señor la bendiga, muchas gracias Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa